Viernes, 15 de noviembre de 2024 Materia civil Tesis jurisprudenciales y aisladas 1 de 3 Registro digital, 202-9500 Tipo, aislada Ampliación de la demanda de amparo indirecto Es improcedente contra la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el informe justificado respecto a la solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición relacionada con el contrato de suministro de energía eléctrica Hechos, en amparo indirecto se reclamó la omisión de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de dar respuesta a la solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición para el cambio de titular del servicio de energía eléctrica Se dio vista a la persona quejosa con la respuesta a la petición allegada con el informe justificado, por lo que amplió su demanda, la cual se admitió Criterio jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto contra la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el informe justificado respecto a la solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición relacionada con el contrato de suministro de energía eléctrica Justificación Acorde con la doctrina jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ampliación de la demanda de amparo, se concluye que la respuesta conocida en la sustanciación del juicio respecto de una solicitud formulada a la CFE, relacionada con el contrato de suministro de energía eléctrica, en caso de estimarla contraria a sus intereses, la persona quejosa debe controvertirla en la vía ordinaria conducente Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa 2D3 Registro digital, 2029537 Tipo, aislada Remate en el juicio hipotecario Procede el amparo indirecto contra la interlocutoria que lo aprueba y ordena poner los autos a disposición del notario público para que elabore la escritura correspondiente Hechos En un juicio hipotecario se confirmó la interlocutoria que aprobó el remate del inmueble, ordenándose poner los autos a disposición del notario público designado para la elaboración de la escritura correspondiente, contra la cual se promovió amparo indirecto, que se desechó por improcedente Criterio jurídico Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que procede el amparo indirecto contra la interlocutoria del procedimiento de remate en el juicio hipotecario que lo aprueba y ordena poner los autos a disposición del notario público para que elabore la escritura correspondiente Justificación Proceda En su contra el amparo indirecto en términos de la jurisprudencia citada, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción 4, párrafo 3º, de la Ley de Amparo 8º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 3 de 3 Registro Digital, 2029545 Tipo, Aislada Usura El análisis de su actualización debe realizarse aun cuando la acción intentada no sea la reducción de los intereses Hechos En un juicio ordinario civil se demandó la nulidad absoluta de un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, argumentando que contiene interés usurario y un objeto ilícito La persona juzgadora resolvió que la actora no acreditó que el objeto del citado contrato sea ilícito, porque si bien los intereses que resulten usurarios pueden reducirse prudencialmente, lo cierto es que esa no fue la acción intentada y, por tanto, no era materia de la litis, lo que se confirmó en apelación Criterio Jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que el análisis de la actualización de la usura debe realizarse aun cuando la acción intentada no sea la reducción de los intereses Justificación La demanda de nulidad absoluta de un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, implica ponderar si el interés pactado resulta usurario y, de ser así, la persona juzgadora deberá reducir prudencialmente los intereses. Al estar proscrita dicha figura por el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control de la usura puede efectuarse, con la única limitante de que esa obligación encuentre fin en la institución de la cosa juzgada, conforme lo ha sostenido la primera sala del alto tribunal en la tesis de jurisprudencia 1a, barra diagonal jota. 28, 2017, décima. Por tanto, si no existe cosa juzgada sobre el tema de la usura, es irrelevante si la reducción de intereses fue o no la acción intentada, debido a que el monto de las tasas pactadas, per se, implica la posibilidad de un análisis oficioso. De acuerdo con las tesis de jurisprudencia 1a, barra diagonal jota, 46 diagonal 2014, décima, y 1a, barra diagonal jota, 47 diagonal 2014, décima, de la misma primera sala. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Salapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.